Esta noche bailamos Esta noche bailamos Esta noche bailamos Esta noche bailamos Oh, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, te va mordido Bailamos, wanna live this life forever Bailamos, te quiero, lo mordido, te quiero Tonight we dance Oh, I know tomorrow Oh, if you will stay with me Te quiero, mi amor Bailamos, let the rhythm take you over 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 Gracias.